¿Qué es la asociación de futbolistas españoles? 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 ¿Cuántos con mayor o menor intensidad estuvimos ahí al frente y dimos la cara en aquellos momentos? Era tan evidente que era una relación laboral, que había un trabajo, pero que a la vez también era especial, que bueno, lo único que hizo el legislador, primero reconocerles a estas personas todos los derechos básicos y fundamentales que tiene el estatuto de los trabajadores para todos los trabajadores. Antiguamente el club mandaba a los jugadores, actualmente son los jugadores los que mandan en los clubes. Antiguamente el club mandaba a los jugadores, actualmente son los jugadores los que mandan en los clubes.